...y su representación, por favor. Porque Luis Ortiz Ochoa, ser secretario general de la sección 65. Secretario, pues en cuanto a los avances que se tienen en cuanto a las peticiones que hicieron para este año como sección sindical del susto. Pues bueno, ahorita estamos todavía en espera de un amparo federal para nuestro reconocimiento primeramente, pero estamos trabajando precisamente en el pago de guinaldos de los compañeros, de 14 compañeros que no se les ha pagado, la reinstalación también de 14 compañeros que fueron dados de baja injustificadamente. Y estamos viendo la posibilidad de los 11 que no se nos ha cubierto los salarios desde octubre, el primero de octubre del 2011. Entonces nos deben un año y medio de salarios que nos fueron quitados arbitrariamente por el licenciado Víctor Robles Blanqueo, sino en la que en contubernio con el secretario general de la sección 24, pues supuestamente nos quitan los salarios y nos quitan nuestras bases, sin haber el porqué. Y esto también es culpabilidad, desde luego, de la administración por dejarse llevar de esa manera cuando no hay ningún antecedente, ningún documento que ampare o vale la anomalía que cometieron con nosotros. ¿Y cuál va a ser el procedimiento entonces? ¿Esperar? Nosotros vamos a esperar un poco, si no tomaremos acciones más radicales, en la cual probablemente se ve hasta afectada a terceras personas. Y es lo que no queremos, afectar a terceras personas. Sabemos ahorita que está el pliego de peticiones y discusión con los secretarios generales, en la cual nosotros aseguramos que les van a dar a tole con el dedo. ¿No cree usted en esta administración? Y es lo mismo, es lo mismo que les van a dar los secretarios generales a sus trabajadores. ¿No confía en esta administración? Hemos visto una cerrazón, hemos visto una cerrazón por parte de la administración, en el caso concreto de la licenciada Magdalena Camacho Díaz, en la que no ha querido solucionar los problemas, cuando ellos en sus manos, tanto en manos del licenciado Luis Hualto, como en manos de la licenciada Camacho, se pudiera arreglar esto sin necesidad de irse a lo jurídico, porque lo jurídico cuesta, y eso les costaría a los trabajadores, por anomalías que cometieron la administración, aún cuando fuera la administración pasada, ellos tienen la obligación de darle solución a sus problemas. ¿Cuál es el motivo de su visita aquí a la Secretaría? Bien, venimos a ver al ingeniero Malváez, para la reinstalación del compañero arquitecto Jesús. ¿Jesús qué? Jesús. ¿Mi nombre, por favor? Jesús Florencio González. Jesús Florencio González. Jesús Florencio González. Pues le he pedido injustamente. Justamente, sin decirle ni agua va, entonces venimos a hablar con el ingeniero, para evitar problemas sindicales con la misma administración y con obras públicas. ¿Qué dijo el secretario? Que mañana va a dar solución a estos problemas. Señor Jesús, ¿qué mensaje le daría a las autoridades municipales en las cuales ha sido usted víctima de una injusticia en la guardia? Yo vi que ahora sí quedó de baja injustificadamente, que ahora sí que no encuentro el motivo o la razón por estar, por estar el motivo de llevar a la baja? ¿Desde cuándo fue el de baja? A partir de enero, desde la quincena de enero. ¿Qué diría usted al presidente municipal, en este momento, en el cual, en las redes sociales lo van a ver a usted? ¿En este momento? Pues, yo soy una persona responsable, trabajador, y que no encuentro, por así que alguna, una justificación, pues, necesito la justicia en ese aspecto. ¿Usted lo dio de baja secretario? No. ¿No? No. ¿Algo más que decir, Erzo? Pues, nada más, ver, que no se dé más este tipo de situaciones con los compañeros trabajadores, no por ser de lista de raya, no tienen, como muchas veces se cree, que no tienen derechos, todos los trabajadores a nivel nacional, aún a nivel mundial, tienen un derecho, ¿sí? Entonces, hay que hacer valer el derecho laboral de los compañeros trabajadores. Y le pedimos al licenciado Walton que vea, que se fije, primeramente, en estos despidos injustificados, porque esto sale a, a relucir después, este, con mayor, mayor problema, con las demandas laborales, se agrava, con todo esto, se agrava más esa situación. Entonces, lo que no queremos es precisamente eso, que haya problemas, evitarlos. Entonces, que vea, que vea que nada más. ¿En otro caso, si no hay una respuesta positiva, ¿se haría una marcha? No, no marchas, no marchas. Nosotros sabemos, cerrar algunas oficinas, y es lo primero que haríamos. En todo caso, de que no se solucionara, hay un problema. Pero no está, en este tema, no está la, la institución de Magdalena Camacho, porque no sabe nada, la señora, en el asunto laboral. No, porque, si toda la administración, este, la están centralizando, en la secretaria general, bueno, pues, ha de tener una capacidad grandísima, para manejar todo el ayuntamiento, ¿verdad? Porque aún, hasta los permisos económicos, hay que llevárselos a la secretaria de México. Señor, reglamos un nombre, y su representación nuevamente. Jorge Luis Ortiz Ochoa, soy secretario general de la sección 65. Medio, ¿no? Gracias. Gracias.